bienvenidos a correnos tu canal de colecciones recuerdos y nostalgia pues vamos a continuar con la apertura esta es la apertura número 5 con 18 sobres eso quiere decir que a estas alturas ya llevaríamos 90 aperturas terminando este vídeo y pues ya los acomode ya les puse nombre para no ir los confundiendo el primero le puse vikingo por el casco y después indiana jones por el sombrerito enseguida el minero tiene como un foco de minero en la parte superior en frente después el moicano este es el boina verde porque trae una boina como como este rambo después el clásico enseguida santa claus por el sombrerito después el ruso tiene un sombrero de ruso así más alto este le puse orejas de gatito este es el cocinero este es el karateka que trae como una banda alrededor de la cabeza y un una cuerda a un ladito como ruiken de enseguida está el aviador que tiene como unos lentes en la parte superior después le puse a este primavera que es el que tiene florecitas después el huevo estrellado enseguida hasta el orejas de osito aquí está el máscara de gas este es el buzo este es el clásico con colita aquí lo tenemos aquí tenemos el ingeniero que viene siendo este nada más que fíjense que he visto este que son iguales nada más que este tiene el casco como recortado de las esquinas y este lo tiene más cuadrado está raro esto no sé si sea un error pero pues aquí serían 19 aquí serían 13 14 15 6 7 18 19 y el rojo que viene siendo el impostor y pues vamos a continuar aquí abajo tengo digamos que las variantes los que no tienen el visor pintado y pues vamos a seguir con esta apertura vamos a ver cómo nos va vamos a empezar con este vamos a ver qué nos sale tiene transparente y es el clásico con colita aquí está ya lo tengo pero no lo tengo en transparente entonces lo vamos a poner de este lado ya se está completando no tiene el visor pintado me comentaron por ahí que ya la nueva generación que está sacando últimamente ya no vienen los visores pintados entonces probablemente los que tengan el visor pintado sean más antiguos desconozco yo el dato pero pues vamos a ver aquí vamos a abrir otro viene uno azul y es indiana jones tampoco lo tenemos obviamente ya tenemos la colección completa de los 19 pero me faltan en colores entonces este es azul el visor no está pintado curiosamente todos los verdes y azules no tienen el visor pintado pero pues tampoco lo tenemos vamos a continuar con con esta apertura vamos a ver quién nos sale bien uno transparente y es clásico con colita nos acaba de salir entonces va para los repetidos vamos a abrir lo otro vamos a ver si adivinamos quién es al parecer es un clásico vamos a ver si adivinamos eso sí quién sabe de qué color vamos a ver transparente y es el santa claus aquí lo tenemos más que no tiene el visor pintado y tampoco lo tenemos así entonces va a ser variante y lo vamos a poner aquí abajo vamos a checar otro este no sé quién sea tiene cuernos probablemente sea el vikingo vamos a ver si le atinamos eso sí no sé de qué color si es el vikingo y es transparente y ya lo tenemos allá está ese yo creo que no debía abrirlo debí dejarlo así porque pues si era el vikingo y ya tengo los cuatro vikingos vamos a ver si logramos este no sé quién sea tiene una proctuberancia por un lado no no sé quién sea vamos a ver y aquí tenemos es transparente y pues es santa también acaba de salir y ya lo tenemos vamos a continuar con esta apertura tratando de aviviar quiénes son este es el ruso al parecer es el ruso viene siendo este pero lo voy a abrir porque me falta un verde no voy a hacer que sea verde aquí lo tenemos y es verde miren aquí está y efectivamente es el ruso aquí está entonces no lo tenemos vamos a ponerlo aquí vamos a sacar otro vamos a seguir y tratando de adivinar quiénes son este parece un clásico vamos a ver es que ya tengo todos los clásicos pero no me quiero arriesgar vamos a ver pues que qué caray vamos a ver quién sale es un negro y es clásico ya lo tenemos aquí lo vamos a poner vamos a continuar con esta apertura este sí no sé al parecer es un ingeniero que se rompió un ingeniero aquí está si es un ingeniero y ya lo tenemos viene siendo este está en azul y tiene la visera recortada va para los repetidos vamos a continuar con esto vamos a ver si adivinamos otra vez viene siendo este el buzo pero pues nada tenemos uno a ver si nos sale de otro color es transparente es cristalino aquí está el buzo si fíjense que si es fácil este más o menos adivinar quiénes son este es el buzo vamos a continuar ya casi estoy terminando toda la colección con transparentes vamos a ver aquí están sus patitas y acá al parecer es el minero aquel no estoy seguro vamos a abrirlo ya tengo los cuatro mineros vamos a ver si le atinamos si es el minero aquí está nada más que es variante lo tengo con visor pintado y este no entonces vamos a ponerlo aquí y continuamos con la apertura si se pueden adivinar vamos a ver este al parecer es de es el de las florecitas nos falta el verde entonces vamos a abrirlo no vamos a ver si le atino si es el de las florecitas si efectivamente es el de las florecitas y es transparente y es variante no tenemos el variante entonces lo vamos a poner aquí porque ya lo tengo repetido pero tiene el visor pintado vamos a continuar con esta apertura vamos a tratar de adivinar quiénes son tan 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 divertido esto este está muy redondito al pero al parecer es clásico vamos a ver casi todos se empiezan a adivinar vamos a abrir los transparentes y si es clásico y tiene y tiene el visor despintado y vamos a ver y vamos a ver allá está el clásico y pues no lo tenemos transparente con el visor despintado entonces sería un variante que no tengo vamos a continuar con esta apertura si se pueden adivinar fácilmente vamos a ver este es de al parecer es de florecitas también y pues vamos a abrirlo porque me falta un verde eso sí el color no lo puedo adivinar es transparente y no no era el de las florecitas era el de orejas de osito que se parece mucho al de orejas de gato y esta es la diferencia orejas de gato y orejas de osito y pues no lo tenemos si tiene el visor pintado aquí está ya casi tengo los la colección completa de transparentes nada más nos falta el del huevo estrellado el de la máscara de gas y el ingeniero perfecto pues vamos a seguir buscando y tenemos otro al parecer es el karateka no estoy muy seguro digo no quiero tardarme tampoco en este vídeo pero viene azul no no era un clásico es este y pues ya lo tenemos va para los repetidos vamos a abrir otro más de este si no sé quién sea no sé si sea un ingeniero no no de este si no no tengo idea quién sea vamos a abrirlo es azul y es es clásico uno adiviné yo creo que le estaba agarrando las patitas ya lo tenemos vamos a ver este es el penúltimo vamos a primeramente a explicar cuáles son las patitas este es un clásico con colita me falta uno nada más que viene siendo negro entonces me voy a arriesgar para abrirlo clásico con colita pero es verde y ya lo tenemos nos va para los repetidos y pues esta es la la última pieza que tengo casi adiviné todos los que venían este es un un ruso este viene siendo entonces ya lo ya lo tenemos el ruso y no sé qué hacer con él ya tenemos los cuatro a lo mejor lo voy a dejar ahí y voy a sustituirlo por otro aquí tenemos otro estos son para la próxima apertura ya estoy juntando los otros 18 y otra me faltan vamos a ver quién es aquí tiene unas patitas y en la parte de arriba al parecer es un carácter caratecas déjenme ver me faltan dos un verde y un azul entonces vamos a abrirlo aquí lo tenemos y no era un carácter era un aviador aquí está y aviador creo que ya lo teníamos aquí está nada más que es variante y no me ha salido no ya ya lo tengo tan bien aquí está entonces va para los repetidos y pues así vamos con esta colección tenemos en total 51 diferentes de 77 que es la colección pues ahí la llevamos poco a poco gracias por ver el vídeo si te gustó te invito a que pongas pulgar arriba y te suscribas a mi canal gracias por ver el vídeo ah 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 ah